qué es lo que la gente de youtube estamos aquí en otro episodio de blazes gaming señores en esta ocasión les traigo este verdadero clásico este es un juego muy importante para mí y es porque este fue el primer juego que yo tuve de super nintendo cuando me compraron mi super por primera vez una cosa señores esta semana se supone que venía el final de celda link to the pass pero pero se ha borrado me río porque imagínate borrando cosas sin querer he borrado el juego parece que borré el safe con todo entonces yo tengo que pasarlo esta semana por suerte estoy de vacaciones esta semana me voy a poner para hacer el juego entero para el domingo traerle el episodio nada señores que le vamos a dar con esto vamos a darle a este esta semana porque en verdad con quien me voy vamos a darle un poco a ver si me acuerdo de esta vaina este es el verdadero clásico hay muchos que no lo saben pero mi nombre es blazeus ok me loco si no mi nombre es blazeus viene de una combinación de blaze que de john y blaze que es ghost rider y blazeus que este era mi personaje favorito de que la gente guay 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 así no manito entonces mi nombre es blazeus es combinación de blaze y blazeus que era mi diablo no me acuerdo ni mierda dedica a fatality bien blazeus era el personaje con el que yo más jugaba y de ahí viene blazeus señores la verdadera combinación blaze y blazeus dio origen a blazeus que es que la verdadera combinación blaze y blazeus dio origen a blazeus que es que ya dije de ghost rider que es mi cómic favorito de marvel y también mi cómic y para y oh dios mio cuando he matado uno de mi cómic favorito de DC es el blazer que es el de el de constantino diablo le gané coño con la vuelta a la papa no mi lo casi no no mi lo casi no eso no se hace coño yo es a puro spam que le tengo que dar a esta gente eso es que no me acuerdo de ninguno de los movimientos ya no me dejo revivir no me dejo revivir ok no me esta gustando no no me dicen ok 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 no ok ok ¿Diablo? ¿87 para estar? Coño, espérate Espérate, espérate, espérate Ok Pero ahora me puedo mojar Ahora me puedo mojar mejor Diablo, yo me recuerdo que yo hacía uno ultra con esta tipa Uh, pa' abajo Pa' abajo, mi loca ¿Qué es lo que hay? Coño, la cruceta está como mal configurada Son anunciadores que ponían Vamos a ver qué es lo que él dice ahora Lo bueno es que ya no me acuerdo de nada de los combos de esta gente Coño Voy a ya, manén Uh That was Casi me acuerdo de él, no, no me acuerdo de los fatalities, esos chillitos que le ponían a él, como que era un maldito perro. Fue el miso, manín, fue el miso, de lo mío, eh, así no, con patadita el tripiona, no, con patadita y vaina. El saco trompa, maniga. Que son unos combos habladurísimos que pegan. Diablo, se ha patado en la boca así. Me lo creo. Diablo, pero ¿qué es hablador? El que pega me ha golpe volando. Me loco, coño, pero pile de golpes que hay que darse. Lembre. Even, calm está. Yeah, existe. Ya. Es muy UFO convens. No. Ya. Hu acho que las conmiss loinεo 아� tanguouz. No. Pueda casar en atingmiss. Hey, auxiliary también. I la inhalación. No. Ge furρώ. No. Just. ¡Gracias! 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 ¡Fight on! ¡Ready! ¡Gracias! 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 ¡Lol! Ahora que yo me fijo, que el micrófono estaba desconectao... ¡Shit! Señores, tuve que ganarle con el poder del spam, Porque ese voz es lo más vaina El diablo, ese voz es lo más mujer que hay Tu viste esa maldita mierda, él se llenaba entero Spy now, se vuelve actor El verdadero actor de Hollywood se volvió Bien señor, hasta aquí el episodio de hoy Duré muchísimo Pa' cabala Me morí más que el diablo O sea, fue un novio increíble Lo que pasa fue que yo me puse de bacano De que no, yo no me acuerdo que ese juego sea tan difícil Y puse la máquina Lo más difícil que había Me dieron mi salsa, en la madre me dieron Pero nada señor, aquí hasta aquí el episodio de hoy Si les gustó el episodio Recuerden darle like, darle la madre a ese botón de like Nos vemos el próximo domingo con un clásico Y recuerden que el próximo domingo se va a estar de Zelda Lo que pasa es que tengo que pasar el juego entero de nuevo Por estar borrando carpetas sin saber Borré el save de ello Y nada señores See you motherfuckers Listen